Bueno, mi nombre es Carolina Reina Sarmiento Tapia, soy ingeniera de profesión, tengo una maestría en gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. El código de la asignatura es ASUR0056, para este semestre 2021 tiene tres créditos y está dividido esencialmente en dos horas de teoría y dos horas de práctica. Para conocer el resultado del aprendizaje de la asignatura debemos tener en cuenta que ustedes al finalizar esta asignatura deben ser capaces de identificar los principios básicos de la biología en el estudio de las características básicas y funcionales de los seres vivos con la finalidad de la prevención y conservación del ambiente en relación a los avances científicos y tecnológicos. Asimismo, la distribución de los contenidos ustedes lo van a encontrar en el sílabo y a grandes rasgos también les explico por medio de esta diapositiva. En la unidad 1 vamos a ver todos los temas que tienen que ver con la organización estructural de los seres vivos. En la unidad 2, organización química y celular. En la unidad 3, principales funciones de los seres vivos. En la unidad 4, los fundamentos de ecología, biotecnología y su relación con el ánimo. Para el sistema de evaluación, también ustedes lo van a encontrar en el sílabo dentro del aula virtual, pero va a estar dividido esencialmente en la evaluación de entrada, que es también conocida como la evaluación diagnóstica, que en realidad la nota que se obtiene ahí no se considera. También tenemos el consolidado 1 y 2, respectivamente. Cada una de ellas va a estar evaluado por dos rubros, que es una rubrica de evaluación y una prueba mixta. Y las que ya ustedes conocen, ¿no? Que es la evaluación parcial y la evaluación final. Bien, estimados jóvenes, pero yo sé que muchos de ustedes en este momento están preguntándose, ¿por qué estudio biología? ¿Por qué está dentro de mi malla curricular? ¿Lo utilizaré? ¿Será necesario? Y yo les digo que va a ser muy necesario, va a estar dentro de las actividades que ustedes realizan para su carrera profesional. Más que nada, viendo el futuro. Ustedes como futuros ingenieros tienen que ver ese aspecto de creación, tienen que ser innovadores, tienen que ser futuristas. Y para invitarlos a dar un breve análisis de qué tan importante puede ser la biología para sus carreras profesionales y también para el aspecto personal de ustedes, los invito a contestar estas dos preguntas. ¿Crees que será importante el curso de biología para tu carrera profesional? ¿Podrías citar algunos ejemplos que expliquen la relación entre la biología y la ingeniería? Bien, entonces, vamos a partir de estas dos preguntas y a medida que vamos avanzando en nuestro curso se van a dar cuenta esa relación tan directa que existe entre estos dos o estos dos conceptos que nos va a permitir a nosotros afianzar nuestros conocimientos y ver la vida desde un punto más futurista. Gracias. Gracias.